En el marco de la celebración del Día del Padre, UNICEF lanzó la campaña Superpapás, con la que busca crear conciencia sobre la importancia del rol de los varones en el desarrollo de sus hijos, sobre todo en los primeros días de vida. La salud es importante, nutrición, educación, y es verdad que el Estado debe invertir para asegurar eso. Pero hay otra parte, el ambiente en la familia, de amor, sin violencia, de solamente sentarse, leer un libro, hablar de lo que pasa en el mundo, en el mundo del niño, en la escuela, esto tiene un impacto enormemente importante. Entonces, por eso estamos promoviendo el involucramiento de los padres. El representante de UNICEF en México, Christian Escuch, señaló que solo 14% de los padres se involucra en las actividades escolares de sus hijos. Yo sé que muchas veces pensamos que no hay tiempo, pero es un tiempo importante en la vida para los niños, para tú mismo, como persona, de aprender de los niños, de ver el mundo como ellos lo ven. Yo, desde el nacimiento de mi hija, hace cuatro años y medio, he priorizado esto fuera del trabajo, fuera de las horas de oficina, he priorizado esto. Para pasar un poco de tiempo por la mañana y después regresar a casa entre cinco y media, seis y media, depende del día, para pasar unas horas con ella. Después puede trabajar, que ella está en su cama, durmiendo, después de las ocho, ocho y media, puede trabajar un poco más. Pero para mí es un tiempo que priorizo y para mí es muy valioso este tiempo. Siempre hay que priorizar y el manejo del tiempo es difícil, pero si quieres es posible. Y no es, para mí es algo obvio, no lo veo como obligación, pero es una responsabilidad que tengo como papá y porque la mamá tiene que ocuparse del niño o niña. Yo tengo las mismas habilidades, somos un poco diferentes, por supuesto, pero cada uno tiene algo a aportar. Super Papá es una iniciativa lanzada en más de 90 países donde se festeja el Día del Padre. A través de sus cuentas de Twitter e Instagram, UNICEF estará recibiendo fotografías y videos sobre lo que creen que se necesita para ser un super papá. Ello con el propósito de inspirar a las familias del mundo a compartir sus ejemplos de super papás. Me considero como un papá normal. Yo creo que invierto más tiempo que muchos otros papás, pero esto no me vuelve a un papá, un super papá. Yo creo que es un reto ser papá como ser mamá, pero todo el mundo tiene la capacidad y el potencial de hacerlo y yo fallo mucho en mi rol de papá, pero lo hago con mucho ánimo y mucha voluntad y por eso yo creo que soy un papá aceptable para mi niña y estoy listo a aprender todo el camino. Con información de Carlos Trejo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.